Hola, ¿qué tal, señores y señores? Bienvenidos a esta edición muy especial de Montoya, como ustedes van a ver muy pronto, porque hoy no solamente es el show de Juan Pablo Montoya, aquí siempre hablamos de automovilismo, de Fórmula 1, sino que también tenemos que hablar de otros deportes a motor y en Colombia tenemos una grandísima noticia, como lo fue el título de David Alonso, piloto colomba español que se coronó campeón del Moto3 el fin de semana pasado en Japón, y tenemos la oportunidad de tener este crossover entre Juan Pablo Montoya, el mejor piloto que hemos tenido de autos, quien ha estado en la Fórmula 1 y en otras categorías, y David Alonso, que ya lo podemos decir, ¿no? Es el mejor piloto colombiano de motos en la historia, el único colombiano que ha ganado un título en el Campeonato Mundial de Motociclismo, así que David, felicitaciones y bueno, dejo que Juan lo felicite también con Sebastián además, porque tenemos a Sebastián Montoya también con nosotros. Un saludo y también un honor a poder hablar con Juan Pablo y Sebastián Montoya, que bueno, por mi parte ahora muy feliz y tratando también de asimilar, ¿no? Todo lo que ha pasado en tan poco tiempo y de este triunfo también para Colombia. Y la verdad, un saludo también David para ti y Valentina, y estamos acá con Sebastián, la verdad es muy emocionante porque te seguimos mucho, vamos mucho a las carreras y ha sido, pues los últimos años, no solamente este año ha sido un año espectacular, espectacular, y yo creo que la primera pregunta que te tengo es, y será interesante tu punto de vista, ya a este punto que ganas el campeonato, ¿el enfoque es seguir tratando de ganar carreras o ya empiezas a montar más en Moto2 para preparar el próximo año? Pues, bueno, sinceramente, cuando gané el mundial y luego pues quedaban cuatro carreras, la gente habla de cuántas podrían ganar en estas cuatro que quedan. Lo primero que pensé, como después de haber gastado tanta energía en el mundial, lo primero que pensé fue como, wow, ahora como que sinceramente como que no tenía energía para estas cuatro últimas, como que me daba igual. Hablando en claro como que me daba pereza ya estas cuatro últimas carreras, pero luego dije no, porque toda la gente que me ayuda en este sueño, todos los patrocinadores del equipo, se merecen cuatro carreras de disfrute, cuatro carreras dando el máximo, y luego pensé, y bueno, tengo que estar a mi máximo nivel hasta que acabe el año, y conseguir todo lo que se pueda, y luego ya pensar en Moto2, pero por ahora no ha acabado el año y tengo que seguir ahí. Justamente yo tengo una pregunta sobre eso, porque bueno, para poner un poco también en contexto, estamos hablando de diez victorias, que es lo que lleva David Alonso pues este año, en toda su carrera suma catorce, y a mí me llama mucho la atención es el tema de lo dominante que ha sido, porque tal vez en estos deportes a motor, por lo menos en el automovilismo, vemos por eras, Juan lo vivió en Fórmula 1, en la CAR, que dependiendo de qué tan bueno es el auto, pues se tiene como esa dominancia, ¿no? Pero tal vez en las motos el tema está un poco más equiparado, y eso es también como un tema de discusión entre ustedes como pilotos, porque yo aquí soy una periodista y tal. ¿Cómo ven, o sea, es más difícil dominar en las motos? No sé cómo lo ve David, cómo lo ve Juan Pablo también desde su óptica de piloto de autos, y pues por supuesto también, Sebastián. Bueno, al menos en las motos, en la categoría de Moto3, sí que es verdad que todas las motos son iguales prácticamente, hay dos marcas, KTM, Honda, pues al final la CFMoto es una KTM, y no hay tanta diferencia, todas las motos van igual, yo creo que te enseña mucho esta categoría, porque, bueno, y Moto2 también, porque todas las motos van muy parecidas, y se pueden marcar diferencias con el pilotaje, y luego, bueno, en Fórmula 1 no se pueden aconsejar, no sé muy bien si es tanto así o no. A ver, por mi lado, por ejemplo, sí, ya cuando vas, ya Fórmula 1 te pasaría lo mismo que pasa en MotoGP, que ya tienes diferentes, hay muchas más marcas y se marcan mucho más diferencias, pero en las categorías jóvenes, por ejemplo, lo que está Sebastián es lo mismo, todos los motos tienen el mismo motor, mismos chasis, mismas llantas, y yo creo que las preguntas interesantes es, ¿qué crees que es lo que ha marcado más la diferencia? Porque, en mi opinión, viéndolo de afuera, no sé si es el manejo de los neumáticos que los llevan muy bien, o por qué puedes marcar tanta diferencia normalmente. Pues, pues sí que, yo creo que del año pasado a este, he cambiado el hecho de confiar en mí, al hacer las cosas solo, pues en Moto3 cuenta mucho el rebufo, la aspiración que tengas con el otro piloto, dijéramos como que detrás de uno es más fácil, entre comillas. Entonces, lo que cambié para este año es no usar esa ayuda y ir nada más que buscando mis líneas, mis propias líneas, confiando en mi pilotaje y tratando de pulir mi pilotaje, pero sin centrarme mucho en los demás, es decir, dejando a un lado todos los rivales y concentrándome nada más que en mí, en mejorar mi pilotaje y olvidándome de todo. Yo no sé si Sebas tenga alguna pregunta también, Sebas, que está en esas categorías inferiores a la Fórmula 1, que de hecho es el similar, ¿no? Fórmula 3, Moto3, alguna piloto, alguna pregunta para David desde esa perspectiva, tal vez de estar en ese camino, ¿no? Con ese objetivo que obviamente en el caso de Sebas es llegar a la Fórmula 1 y en el caso de David, pues llegar a MotoGP. Sí, a ver, yo creo que algo bastante interesante que mucha gente probablemente no te pregunta es, el año pasado saliste, yo me acuerdo, en Silverstone que ganaste de 28 y después ya clasificando adelante y eso se te hace un poco más fácil tu vida así, pero ¿qué cambió en tu mentalidad cuando estabas entrando a esas carreras y después cuando estabas largando adelante? ¿Te pusiste más presión por lo que dices? ¿Ya sé que lo puedo hacer o qué te dices en esa situación? Con respecto al año pasado. Sí. Sí, la parte mental que te cambió este año que ejecutas mucho mejor. Pues, pues bueno, este año, o sea, el año pasado es como que podía luchar por alguna carrera, pero era un poco más al límite, como que iba siempre tratando de engancharme, tratando de llegar a ese nivel, pero siempre un poco a destiempo. Y este año, después de un año de aprendizaje, ya conseguíamos estar, porque este año lo que más nos importaba era lo de la regularidad, estar regularmente en las posiciones delanteras y entonces lo que jugaba, lo que había que controlar este año era la presión, donde como ya eras favorito, que no te pudiese esa presión y que no te desvíase del objetivo. A mí eso el tema de la presión me impresiona muchísimo, porque uno mira las estadísticas de David y pasa algo, pues tal vez extraño para algunas personas, y es que son 14 victorias, pero son únicamente 6 pole positions, o sea, únicamente 6 veces alargadas desde esa primera posición. Mi papá es fanático número 1 de David Alonso, o sea, les fue el más emocionado que estuvieramos en este episodio con David, madruga a ver todas las carreras, y él siempre dice, es que ese chino es un berraco, va no, no, y de la nada empieza a adelantar, adelantar y calcula muy bien esos adelantamientos. ¿Cómo premedita usted ese tipo de situaciones? Porque a mí personalmente me impresiona muchísimo que es como si siempre escogiera el momento indicado, ya lo tiene mucho más calculado, por lo menos en comparación a lo que veíamos el año pasado. Bueno, yo este año hemos trabajado mucho la estrategia, es que no sé si allí se dice igual, la estrategia Marrategui, no sé si sabéis cuál es. No. Es como, se usa en el juego de cartas, Marrategui, que es como saber cuándo sacar la mejor carta, saber en qué momento, esperarse hasta el final. Y en muchas carreras he usado esta estrategia de aguantar, aguantar y saber cuándo dar ese empujón y cuándo dar tu máximo. Saber en qué situación tenía que estar igual a mi 80% y luego subir al 95%. Entonces eso lo hemos trabajado mucho durante el año para tratar de ser lo más competitivo posible. Bueno, yo no sé si Juan tiene otra pregunta que tenga lista, porque a mí también hay un tema que me llama mucho la atención, ya que tenemos pues a Juan Pablo acá, y es que cuando Juan estaba en la Fórmula 1 pasó algo en Colombia y fue que la Fórmula 1 se convirtió en el deporte más popular en el país, más que incluso que el fútbol. Yo recuerdo a mis compañeros del jardín, pues yo estaba muy chiquita, pero todos disfrazados de Juan Pablo Montoya en Halloween. La afición por el automovilismo fue una cosa que creció impresionantemente. Pero más que el fútbol. Más que el fútbol, es que fue impresionante en esa época. O sea, Juan dice, no, yo soy modesto, no digo nada, pero es que fue impresionante lo que se día en esa época y a mí me da la sensación de que con usted, David, puede pasar lo mismo. ¿Usted cree que tal vez todo esto, o sea, este gran momento que está viviendo puede hacer que también Colombia se vuelva como un país más motero? Si bien acá las motos siempre han sido muy importantes, la mayoría de la población pues tiene moto, pero ¿cree que se puede volver como Colombia un país más motero? ¿O que la afición crezca a tal punto? ¿O cómo lo ha sentido usted hasta ahora? Pues bueno, sí que poco a poco, pero sí, no, Juan Pablo, eso es otro nivel. Yo estoy solo en Moto3, aún queda mucho para MotoGP, pero qué bueno que poco a poco también que el motociclismo poco a poco vaya introduciéndose, los deportes de motor en Colombia y que también la gente vaya poco a poco metiéndose en este mundo que es bonito, el mundo este de las carreras es muy bonito también. No, la verdad, impresionante lo que has hecho este año, muchísimas gracias, de verdad ha sido espectacular, te deseamos mucha suerte de aquí al final de año, la verdad. ¿El próximo año estás en el mismo equipo o no? Sí. Sí, el próximo año sigo con el mismo equipo, solo cambiamos de categoría, de hecho sigo con el mismo equipo técnico, con las mismas personas, suben conmigo a MotoGP. Ahí me surge una pregunta, Juan, y es qué tan importante es eso, como el tema del equipo, o sea, haber encontrado ya como ese equipo con el cual usted se siente a gusto, que ya tienen esa comunicación, como que ya encontraron esa manera de trabajar que le hemos comentado muchas veces en este podcast, que es tan importante en las carreras, como tener esa confianza en el equipo. Sí, eso yo creo que es un punto muy importante, que tu equipo sea como tu familia y como que te entiendas, te entiendas con ellos, que hables con tu técnico y que te mire y ya sepas lo que necesitas, como que haya esa conexión. Yo pienso que es importante en un mundo tan competitivo de conectar con las personas de tu alrededor porque al final hay veces que pasas durante la temporada, pasas más tiempo con ellos que tu familia, imagínate. Juan Pablo lo sabe también, seguramente también lo vio. Finalmente, David, Colombia, obviamente, pues nosotros sabemos que usted ha pasado la mayor parte de su vida en España, pero a mí algo que me impresiona mucho es que cada vez lo vemos, no sé, pareciera como más orgulloso cuando canta el himno de Colombia, incluso con las imágenes de las que usted estaba prácticamente en lágrimas cuando ganó el campeonato, pues es muy emocionante si uno como colombiano se enorgullece mucho. ¿Cómo usted ha sentido esto en estas victorias cuando escucha el himno de Colombia? Ahí Juan Pablo se está riendo porque Juan Pablo siempre me molesta que uno hace las cosas por uno y no por ser colombiano, lo cual yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No quería meterla a la polémica ahí, pero sí lo vemos muy orgulloso cuando canta el himno. Sí, sí, a ver, sí que es verdad que, bueno, muy contento de poder dar todos estos triunfos en Colombia y que suene el himno ahí en todo lo alto. Y Juan también. No, no sé, Juan, la verdad es lo que él dice es lo más cierto, es uno siempre es orgulloso de la parte colombiana y todo y es igual como Sebastián, ¿me entiendes? Tú tienes mamá española, mamá colombiana, perdón. De Bucaramanga, mano, de mi tierrita. Es que a mí no sabe, pero yo soy de Bucaramanga. Ah, sí? De hecho creo que tu tío es como, es compañero de ontología, es un tío de ontólogo, ¿no? Que trabaja como una ontología de mi tío, bueno, es un Bucaramanga, todo el mundo se conoce, uno tiene familia con familia. Sí, uno tiene familia. Sí, todos somos familia. Sí, sí, un poco. Depende, depende de si me sacan el genio, que Juan Pablo a veces me testea. La verdad, David, muchas gracias, muchas gracias por atendernos, por estar acá con nosotros, yo sé que tienes mil cosas más, no queremos abusar y mucha suerte el resto del año y la verdad, ¿cierto? Sí, lo mejor, felicidades y muy buen trabajo. Sí, no, a mí me ha encantado que estuvieses ambos y que nunca había tenido la oportunidad de hablar con vosotros. Yo también os deseo, bueno, Sebastián, te deseo lo mejor ahí. todos mis éxitos ahí para tu carrera y bueno, que eso te quería preguntar como la Fórmula 3, o sea, ¿dónde estás? ¿Cuánto es esta Fórmula 1? O sea, ¿cómo? Entonces, igual que tú, estamos en eso, para el próximo año tratarás a la Fórmula 2 y a la Fórmula 1. Ah, listo, vamos de la mano. Ah, sí, vamos de la mano. Para estar en el mismo plano. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, pues fuerte ahí, vamos. Pues toca hacer próximamente meta evento en Colombia con ambos. Listo. Rafa se lo organiza. No, yo, hacemos un evento de Red Bull, tú te subes a la moto y yo me subo al coche. Ah, sí. No, como Valentino Rossi, no, 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 como Valentino Rossi y Luis Hamilton. Ellos lo hicieron, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao. Pues bueno, ahí teníamos a David Alonso, campeón de Moto3, Colombo Español. Qué buena conversación la que tuvimos, Juan y Sebas. Y bueno, tenemos que aprovechar, por supuesto, la presencia de Sebastián Montoya, que ya nos ha acompañado aquí en nuestro podcast de Montoya, pero también haciendo un poco la comparación con David, porque primero ya los comprometimos a evento juntos en Colombia y también está pues ese tema bastante curioso de lo que es ese camino hacia ese objetivo que es la Fórmula 1, que es el Moto3, en el caso pues de MotoGP, en el caso de David. Sebas está en Fórmula 3 y obviamente todos estamos atentos de lo que pueda ser ese posible paso a Fórmula 2. Cómo se maneja también esa ansiedad, ¿no? Como esa mentalidad de, bueno, ya terminó la temporada de Fórmula 3, pero estamos pensando en que el otro año se pueda dar ese paso y se pueda seguir avanzando en el camino de Fórmula 1. Sí, a ver, entonces para mí fue algo un poco complicado por lo que yo pensé que cuando iba a andar bien ya los equipos de Fórmula 2 se iban a decir, uy, listo, firmemos ya, pero mi timing de andar rápido fue tan al final del año que mucha gente ya estaba muy cuadrada, entonces le complicamos la vida a muchos equipos de una manera porque dijeron como, ay, Dios mío, tenemos un piloto, ya tenemos los pilotos, pero este man está andando rapidísimo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, fue un poco estresante y la cosa buena también es que nos abrió muchas puertas también afuera de Europa de Fórmula 2, pero obviamente al final del día Fórmula 2 es la meta. No hay nada oficial todavía, pero sí, yo estoy trabajando duro tratando de enfocarme y como he dicho en muchas entrevistas, porque todavía no sé lo que voy a hacer, el próximo año voy a estar en un carro más grande y más rápido, entonces, después de ahí ya mirar a dónde y qué estamos corriendo. Por eso te quiero preguntar, Sebas, porque yo creo que muchas personas tal vez no entienden totalmente esta parte técnica, Sebastián la tiene clara, mejor dicho, más que nosotros dos acá prácticamente y es como esa diferencia que hay entre el auto de Fórmula 3 y el auto de Fórmula 2, ¿no? Como, ¿qué tantos cambios representaría ese posible ascenso a la Fórmula 2 que es lo que todos estamos esperando? ¿Qué tanto cambia el Monoplaza, ¿no? Pues aparte de que son más carreras, que es algo supremamente positivo, todas con Fórmula 1 al igual que Fórmula 3, pero pues es estar mucho más metido en ese ambiente. Sí, exacto, más metido y como dijiste, más carreras, como por ejemplo, algo muy malo de F3 que es que nosotros en seis semanas tenemos cinco carreras y esas seis semanas es mitad del campeonato y uno empieza desde marzo y después tienes un mes de descanso, vas a Australia y un mes de descanso y después en la siguiente se ha sido otro mes de descanso y después ahí te rematan con todas las otras carreras y uno como ¡ay Dios mío! Entonces es muy difícil trabajar progresivamente a ver cómo puede mejorar uno que eso lo tiene Fórmula 2, Fórmula 2 si el próximo año empiezan en Australia, después tienen las dos carreras de Bahrein y Saudi, después ya es más progresivo durante toda Europa y después terminas el año con Qatar y Abu Dhabi, entonces bastante chévere que eso es muy positivo más carreras así mejor la pasa a uno y sí, con el carro cambia bastante, es más rápido pero también es mucho más pesado una cosa que la gente no sabe es que es el mismo motor de F2 y F3 pero el F2 solo tiene un turbo y llegas creo que es como 20 kilómetros más rápido al final de la recta y tienes como 200 caballos más algo así absurdo entonces buen turbo ese pero sí las cosas es un buen turbo es más rápido pero sí es la otra manera es que ahora tienes pit stops en Fórmula 2 entonces tienes que manejar las llantas también tienes que cuadrar el carro no solo para un set de llantas pero sino dos entonces tienes dos compuestos diferentes tienes unas duras y unas mucho más blandas para hacer las carreras más interesantes y esas son cosas que sería muy nuevo para mí en ese paso de Fórmula 2 ahora Fórmula 2 yo creo que bueno Fórmula 3 también estuvo supremamente competido este año pues se definió hasta esa última carrera con un poco de drama al final fue bastante dramático el final pero Fórmula 2 también es impresionante tenemos que aborto leto hallar toda esa lucha que hay en la Fórmula 2 va a ser un final también muy emocionante como ese va a ser esto y como tal vez no sé yo siento que obviamente si Sebastián llega a la Fórmula 2 mucha más gente en Colombia va a estar viendo la Fórmula 2 eso es seguro pero me da la impresión de que cada vez la Fórmula 2 como que toma más fuerza también en términos de espectadores de atención también tal vez de las marcas en absolutamente todos los aspectos Sí, yo creo que algo muy grande es que este año el carro es nuevo entonces es ahora con las reglas del Fórmula 1 moderno con lo del piso que el downforce ya no se hace con las alas sino con el piso entonces eso es nuevo para todos los equipos hace que sea un poco más mixto toda la grilla y además de eso la gente apenas se empezó a dar cuenta que los pilotos de Fórmula 2 sí son bastante buenos por lo que tiene esa Berman que ha hecho dos carreras de Fórmula 1 y creo que la vio mejor en Fórmula 1 o en Fórmula 2 y la gente antes podía decir sí, es que estaba en un Ferrari y estaba en un Haas y quedó alante de Hulkingberg creo y todo entonces ¿qué van a decir? tiene esa cola pinto que estaba creo que sexta en el campeonato creo que se ganó una carrera una o dos carreras yo sé que ha quedado varias veces la que pasó a Vekanovic ¿no fue? pasó a Aarón pasó a Aarón en Imo Aarón sabía que era sí, sí, sí y se terminó ganando la carrera se ganó creo que una carrera y ahorita está poniéndole la pelea a Albon y complicándole la vida entonces ¿qué tan buenos son los pilotos de Fórmula 2? es bastante chévere y más gente le está poniendo atención por lo que si te digo la verdad las carreras son hasta más interesantes a veces pues justamente por eso le quería preguntar por eso te quería preguntar Sebas porque con Juan lo hemos tocado acá y lo hemos tocado mucho sobre todo con este fenómeno de Franco Colapinto ¿no? que obviamente pues también en términos de mercado está siendo también de explotación de hecho vi en la entrevista que le hicieron en el hormigueo y es chistosísimo porque también utiliza su lenguaje argentino y no que está muy choto que no sé qué y que el auto y que está buena verga bueno no me vayan a censurar esas palabras pero obviamente también es un fenómeno es un fenómeno desde este punto de vista pero es ese debate ¿no? de verdaderamente no voy a decir pues que los pilotos nadie va a decir que los pilotos de Fórmula 1 no son buenos ¿no? pero se abre mucho el debate de quiénes merecen seguir y si verdaderamente es hora de apostarle tal vez a más pilotos jóvenes con esta generación tan buena que hay es que estamos hablando de que con la Pinto no era ni siquiera top 3 en la Fórmula 2 y está complicando a Alex Salvo ¿cómo ves eso? obviamente desde una perspectiva de también estar en ese camino a la Fórmula 1 ya es hora de que se empiece a dar ese cambio más rápido sí entonces yo creo que el mejor ejemplo también es Lawson Lawson en Fórmula 2 Logan la quedó adelante por ejemplo en el campeonato y Logan en Fórmula 1 no duró mucho pero Lawson el trabajo que hizo pues increíble con las 2, 3 carreras que hizo entonces es bastante interesante y la cosa también con Fórmula 2 es que con el carro nuevo la gente está cambiando y adaptándose muy rápido entonces por ejemplo este año creo que hay 3 líderes del campeonato por ahora este año y ahora están en el top 3 con Aarón que empezó el año dominando después pasó a Hayar que tuvo una carrera un momento increíble que estaba ganando todo y después llegó Portoleto que en Monza ganó de último entonces es bastante difícil y por ejemplo en la situación de Porto sí como de verdad es como nosotros por ejemplo en campos cuando estábamos en F3 así en las reuniones cuando empezaba la quali de F2 nosotros decíamos tres nombres y ninguno de los tres creo que le pegamos una vez al top 3 en quali por lo que es que es tan impredecible y es tan pegado y los pilotos son tan buenos que es muy difícil decir de verdad quién va a ganar yo te hago una pregunta ¿qué cambia en preparación para que la gente entienda entre Fórmula 3 y Fórmula 2 que mentalmente es más duro pero más que todo la parte física de lo que has oído o de lo que estás trabajando tú que estás buscando a ver yo creo que las tres cosas más grandes son la parte mental por lo que son fines de semana más complicados por lo que las carreras son más largas tienes que manejar dos sets o compuestos de llantas diferentes y para la gente que no entiende eso es como uno va digamos en la calera por la mañana y eso está mojado a ver si después por la tarde cuando vas a subir otra vez por lo que quieres almorzar arriba está ahora seco eso puede ser la diferencia de cómo se siente el carro por ir mojados por la mañana cuando estás con unas llantas muy duras y después clasificación sales y vas dos o tres segundos más rápido y es una cosa impresionante y tú dices uy pero esto no es lo mismo no lo es pero al final del día tienes que hacer la vuelta entonces eso es una cosa y prepararte para eso y hablar y tener eso en mente también que a veces le puedes pegar puedes salir por la mañana puedes ser más rápido en práctica y después sales a clasificar y está el de último y ha pasado y ha pasado por ejemplo en un pitipaldi pitipaldi también en un amigo mío Crawford en Hungría salió a prácticas y todas las vueltas que hacía primero 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 y estaba como dos o tres décimas adelante todo el mundo salió a clasificar y quedó de último y yo estoy emocionando y yo le dije oiga ¿qué pasó? y me dice no funcionó no funcionó es bien complicado entonces esa parte mental es muy complicada también también las partes de las carreras que son más largas como ahorita estaba diciendo David que el momento de atacar es muy importante un poquito en la Fórmula 3 pero en la Fórmula 3 hay tanta degradación en las llantas y no hay estrategia entonces mi papá lo empezó a entender un poquito en Ascar que las primeras vueltas en un F3 es tratar a perder las menos posiciones que puedes sin destruir las llantas y después vas a empezar a pasar a todo el mundo como si estuvieras en otra categoría entonces eso es muy importante también lo del cuello por lo que ahora pasas a frenos y a un carro que tiene más velocidad pero también tiene que parar mucho más las bolsas son mucho más entonces eso pero los frenos que no dijiste son de carbono entonces tú explica tú echándome con esto que tú lo explicas venga vamos no pero acuérdate todas las fórmulas pequeñas son de frenos de acero como el carro de calle como el carro normal y ya pues lo que es Fórmula 1 tiene frenos de carbono el Indycar tiene frenos de carbono y el Fórmula 2 y los prototipos de Le Mans los tope tienen los P1 los carros muy rápidos ya tienen frenos de carbono porque manejan mucho mejor la temperatura y son mucho más agresivos y paran mucho más entonces la manera que tienes que frenar lo rápido que frena el carro eso es otra cosa la fuerza G que tienes que entrenar para el cuello las carreras siendo más largas y el carro siendo más rápido y más velocidad en las curvas entonces tienes que entrenar más el cuello y como yo soy tan grande como mi papá huesitos eso que fue mucho en el gimnasio entonces eso es una cosa que estoy trabajando ahorita y yo creo que lo más importante de todo al final del día es lo que dijo David la consistencia que el campeonato es tan impredecible y todo el mundo está tan pegado que al final del día uno lo que tiene que hacer es estar ahí terminar no importa si estás terminando de primero segundo tercero pero si quedas tercero todas las carreras tu vida va a ser mucho más fácil al final del año y también yo creo que pues es ese timing como el timing de encontrar el momento perfecto para brillar encontrar esa oportunidad también porque yo creo que mucha gente no es consciente que no es solamente un tema de talento o no es solamente un tema de desempeñar bien sino que se presente la oportunidad o sea cuántas personas o sea lo que hablábamos con Juan hace unos episodios Franco Colapinto hace un año estaba casi que mejor dicho haciendo vaca o sea mejor dicho como diríamos en Colombia casi que haciendo vaca para poder correr en la Fórmula 2 para poder conseguir los patrocinios y ahorita se le presentó una oportunidad de tener nueve carreras en la Fórmula 1 son oportunidades que llegan así y es también como saber el momento perfecto para aprovecharlas y ahí es donde el piloto tiene que estar respondiendo justamente para que cuando se presente esa oportunidad pues se le pueda dar el espacio para que la tenga que creo que es algo que Sebas también debes pensar mucho como estar ahí para cuando la oportunidad se presente y yo pueda tener ese espacio para pelear por un asiento pues a futuro en la Fórmula 1 Sí, yo creo que eso también es muy importante por lo que dices es verdad Franco había una posibilidad muy grande que no hubiera corrido este año en Fórmula 2 y si no corre en Fórmula 2 la oportunidad de Fórmula 1 nunca se le da entonces se le abrió esa puerta y después cuando le abrió la puerta de Fórmula 1 tuvo mucha suerte que su primera carrera fue Monza por lo que le dio una carrera como más o menos entender qué está pasando por lo que imagínate que la primera carrera había sido Singapur uno nunca había corrido Fórmula 1 después que tu primera carrera sea en Singapur se te complica un poquito por lo que es un callejero no quieres cometer errores entonces se te complica un poco o fue Bacu la primera No, no fue Monza fue Monza después fue Monza, Bacu Bacu entonces Bacu Bacu por ejemplo es una pista que él tampoco conocía y Bacu por ejemplo le cree que es un piloto que mucha gente famosamente lo conoce en esa pista por estrellarse es una pista muy complicada y también Franco le pasó pero Franco ya tenía esa experiencia de una carrera y eso y lo aprovechó muy bien lo hizo muy bien hizo lo que tenía que hacer completar las vueltas y está completando las vueltas bastante rápido ahora Ahorita por fuera de pantalla mejor dicho digamos como uno dice off the record hablábamos con Sebastián es que yo creo que Juan pues no a mí claramente me ganan pero yo creo que hasta Sebastián está más actualizado en términos de novedades en la Fórmula 1 en términos reglamentarios se podría decir que es como nuestro AJNU uy bueno no sé pero básicamente nos puede dar ese tal vez insight esa perspectiva más de adentro de lo que está pasando en la Fórmula 1 ahorita con una polémica muy grande y que todos tenemos esta inquietud pues en este casi que otro receso de verano que estamos teniendo porque tenemos que esperar para correr otra vez en Estados Unidos en el circuito de las Américas en Austin y es lo que está pasando con McLaren porque bueno evidentemente aún hay una posibilidad en el campeonato de pilotos ya están liderando el campeonato de constructores pero es que les va a tocar cambiar ambos ambos alerones ese tema del alerón mejor dicho que tanto tengo tenido que tener que cambiar ambos hasta el último que habíamos hablado era el trasero el trasero y uno de los siguientes que les van a atacar es el delantero y mira efectivamente cómo es este tema para que la gente dimensione Sebas lo importante que es un cambio de reglamentación en la Fórmula 1 porque lo hemos visto en el pasado o sea a mí el que siempre se me acuerda pero ese sí fue declarado ilegal literalmente hubo un acuerdo por debajo de la mesa pues Ferrari en 2019 con lo del flujo de combustible así como reciente que estaban ganando todas las carreras Monza Spa Leclerc primero Betel ganó en Singapur y automáticamente para Austin fue también conciencialmente les hicieron cambiar lo del flujo de combustible después cómo les fue en Estados Unidos como bueno iba a decir una expresión ya le puede poner el pitazo pero es verdad les fue les fue muy mal entonces esos cambios de reglamentaciones siempre son muy importantes qué tan trascendental puede ser este tema de los alerones y básicamente qué es lo que van a tener qué cambiar así como en términos para Dummies para que la gente también lo entienda es muy duro por lo que si tú ves ahorita Red Bull y Ferrari están en un nivel muy parejos a ver por ejemplo si tú ves la carrera de Baku estaba Piastri que estaba ahí atrás de este el momento que pasó se pudo ir Norris que estaba pasando a todo el mundo como si nada Verstappen por allá atrás despegado de todo el mundo y después estaba Sainz en la pelea con Checo y con Leclerc y si tú ves esos tres iban parejos iban obviamente en diferentes estrategias ahí más o menos pero al final estaban todos pegados y los únicos dos que iban así como en otro mundo era Piastri y Norris y Norris por favor la dominancia lo que hizo en Singapur contra Verstappen es una cosa de locos entonces eso es muy complicado por lo que cuando todos los carros están siguiendo una reglación encuentra como un hueco gris como para tener un poquito de ventaja esa ventaja tú lo vas a tomar y el momento que te van a regañar y te tienes que meter otra vez probablemente te va a complicar un poquito la vida por lo que tu filosofía era esto entonces ahora te están diciendo no, esto no lo puedes hacer tienes que volver a esto cuando ya los otros equipos estaban trabajando en esa mentalidad que deberían hacer como de la manera más legal entonces yo creo que les va a complicar un poquito la vida pero a ver McLaren ha sido un trabajo muy bueno y mirar a ver qué pasa con Red Bull si yo creo la pregunta real es que hay que ver cuando lleguemos ahorita a Estados Unidos es qué tanto son los alerones a lo que ha mejorado McLaren porque estoy seguro que no es solo los alerones han mejorado el piso del carro han mejorado los sidepots los sidepots han cambiado muchos han cambiado también entonces de pronto siguen igual de rápidos en curvas y eso pero pierden un poco de tope de velocidad entonces al perder tope de velocidad la pregunta es sacrifican el tope de velocidad y dejan el mismo nivel de grip que llevan o les toca quitar alerón para volver a estar competitivos en la recta en el momento que quiten alerón para estar competitivos en la recta están quitando grip en las curvas y van a empezar a degradar otra vez mucho más eso es el problema el problema es que el carro en las curvas se va a poder sentir igual si dejan el mismo alerón pero al dejar el mismo nivel de alerón va a ser más rápido va a ser mucho más lento en la recta entonces ok si nos faltan 3 o 4 kilómetros hay que quitar carga aerodinámica al momento que quites carga aerodinámica ya va a empezar a incrementar la degradación y todo entonces va a ser bastante interesante porque a ver McLaren tiene un par de cosas y va a ser interesante por un lado eso porque los van a echar para atrás un poco Red Bull tiene paquetes nuevos y McLaren estaba hablando que tenían unos upgrades listos que no querían usar porque no sabían cómo se iba a portar el carro y no querían perder lo que tenían en este momento la pregunta es si se van a arriesgar a traer eso a la pista o no pues fue lo que le pasó a Red Bull que Red Bull empezó a traer upgrades y ahí fue cuando empezó tal vez Red Bull a caer que esas actualizaciones pues no tuvieron el efecto que deseaban y supuestamente para Austin lo que había dicho Helmut Marco desde hace varias semanas es que en Austin hasta ahí ya van a poder llevar mejoras que esperan que sí funcionen así que bueno yo creo que va a ser un regreso de Fórmula 1 bastante movidito el que vamos a tener en Estados Unidos a nosotros nos va a tocar verlo con horario europeo la primera vez que voy a ir a la cien la primera vez que voy a ir una carrera en América con horario europeo o sea 11 de la noche viendo Fórmula 1 entonces bueno va a ser bastante curiosa esa experiencia y a ustedes que los vamos a tener desde México porque van a estar desde México con CRC así que bueno allá estaremos viendo las fotos ojalá también comiendo tacos comiendo tacos muchos tacos que rico al pastor es que los de al pastor en Ciudad de México son buenísimos charco a la rana totalmente pero bueno una pregunta volviendo un poco al tema de Sebas posibilidades de que de pronto podamos tener carreritas de Fórmula 2 a final de año estamos en eso obviamente estamos en eso sería obviamente espectacular por lo que a ver alguien me mencionó esa pregunta el otro día y yo dije pues prefiero estar corriendo que sentado en el simulador te la pongo así pero a ver sería hay una posibilidad para correr esas dos carreras todavía estamos trabajando mucho en lo del próximo año digamos así yo creo que estamos un poquito más alineados en lo que vamos a hacer ya y cuando estemos listos a anunciar se anunciará tú sabes cómo funciona eso y con todo esto de todas maneras ya tenemos que estar trabajando también para mirar esas dos carreras vamos a ver si no corremos vamos a estar allá porque tenemos queremos poder vivir las dos carreras vivir la experiencia vivir la experiencia de F2 entender la diferencia de Fórmula 3 y Fórmula 2 porque aunque sea el mismo fin de semana la gente no se da cuenta que los tiempos son diferentes el horario es diferente y la mentalidad también es diferente entonces ver esas diferencias y es como más o menos adaptarse a eso para estar más o menos preparado para cualquier cosa que venga bueno pues yo ya manifiesto estamos en prácticamente en Frankfurt así que es un vuelo de 5 o 6 horas a Abu Dhabi así que vamos a manifestar estar allá con Sebastián ojalá con Sebastián corriendo y hacer un episodio especial de Montoyas desde Abu Dhabi con ese debut en Formulados hay que mejor dicho pensar que así va a ser ojalá se dé la oportunidad que hecho a Colapinto le pasó así Colapinto tuvo la última carrera del año en Formulados la hizo entonces bueno por qué no con que se repita la historia esta vez con Sebastián Montoya Tebas Juan Pablo muchísimas gracias por acompañarnos hoy también yo creo que tuvimos un episodio supremamente jugoso nutrido porque tuvimos a David Alonso o sea este crossover que yo creo que el crossover más soñado por los colombianos o por lo menos por mi papá lo es porque fanático morir de Juan Pablo Montoya y madruga siempre para ver a David Alonso así que qué bueno tener ese crossover y también la óptica de Sebas que siempre nos ayuda acá no solamente con esa parte técnica sino también como en ese camino hacia la Fórmula 1 que obviamente toda Colombia está ilusionado con que Sebastián pueda ser nuestro representante en esta categoría muy pronto o sea no yo me imagino la locura cuando Sebastián llegue ya o sea la locura de este país sería otro nivel así que esperemos que así sea que se siga trabajando por eso y bueno también hay que meterle la puya a Juan Pablo que no nos deje sin carreras o sea necesitamos carrera de Juan Pablo que se oficialice pronto lo de otra carrera en NASCAR otra carrera en NASCAR o en otra categoría ¿Sebas le mete presión o no? ¿Sebas quiere que Juan Pablo corra una que otra carrera o no le mete tanta presión? el problema es que si él tiene una carrera que es el mismo fin de semana que la mía no me puede ayudar entonces ahí estoy un poco conflictuado la de Watkins me gustó pero que fue después de todo lo mío entonces fue bastante chévere y como vivir esa experiencia mucho más de lo que lo hacía antes fue muy cool como poder montarlo en el simulador explicarle un poquito más como todas esas cosas regañarme sí eso fue para mí absurdo a ver pero ¿cómo fue esa? porque nosotros ya tenemos esa anécdota aquí en Montoya de esa vez que Juan Pablo ¿cómo fue que Sebastián le dijo a Juan Pablo cuando era chiquito como déjame que yo sé lo que hago ¿cómo fue que le dijo? Exactamente porque a mí no se me olvida perdono pero nunca olvido entonces que Sebastián literalmente ¿cómo cogió? le dijo a Juan Pablo oiga papá ¿usted por qué está haciendo esto? ¿cómo fue? ¿cómo yo estoy levantando temprano? que no no pero en NASCAR ahorita en Watkins Lens no es que fue una locura por lo que me decía en la última curva se estaba tirando muy rápido y me decía no es que no me tiró muy rápido y yo estás saliendo muy ancho y entonces estás devolviendo y eso y me está diciendo no pero es que yo estoy atrás de ellos y lo estoy haciendo así y yo estoy viendo la telemetría a ver no no pelees ya exacto ¿y Juan Pablo ¿qué dijo luego? me dijo así es como ya sabes lo que vivo yo entonces fue como entiendo era solo para que te pusieras en mis zapatos todo estaba fríamente calculado bueno pero ahí ahí se vas es que tan importante esa ayuda de Juan Pablo porque lo dices que justamente lo que no te gustaría es que se te cruce con alguna carrera tuya y si es formulado después son muchas más carreras ay ¿qué tan importante es ese Juan Pablo no solo papá sino Juan Pablo coach? bastante y especialmente si estoy en el F2 porque es un carro tan diferente a lo que estoy acostumbrado con los frenos siendo más pesado siendo más grande la manera que lo tienes que manejar como tantas cosas son tan diferentes y ya con la estrategia y eso como mi papá no ha hecho carreras de estrategia en los últimos 26 años de su vida ay no tienen bastante bullying ¿no? el bullying dice que 26 años y hace 26 años hace 26 años ni siquiera estaba en Fórmula 1 el 98 ay sí hace 90 a ver no me regañen hace 26 años estaba corriendo sí kart ¿no? la kart no 98 90 ah porque o sea cuando tú naciste en el 98 diciembre del 98 yo ya estaba exactamente estaba empezando con Estados Unidos como pasa el tiempo pero bueno queremos queremos a Juan Pablo otra vez corriendo la única condición para los equipos que lo quieran ya sea para NASCAR para un posible Dakar bueno porque no volverlo a tener hoy que estaba hoy que estaba revisando sus estadísticas en la kart porque creo que fue cuando más victoria estuvo porque le iba a preguntar eso a David me escapó que si uno se acostumbra en cierta forma como a esa sensación de ganar o sea no le gusta o sea esa temporada que tuvo que ganó 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 no sé qué o sea no se imaginaría otra vez como no sé corriendo no corriendo en Estados Unidos pero por ejemplo no sé un Race of Champions otra vez porque usted ya estuvo en el Race of Champions y mal no le fue a ver el Race of Champions es divertido pero era complicado porque los carros no eran tan parejos como uno quisiera no no entonces era complicado esa parte era complicada pero también es que el Race of Champions de Juan fue el de México hice Miami Miami y Saudi ok Miami y Saudi porque ahora casi todos son últimamente pues en nieve si ir a aguantar frío si no Juan Pablo si el frío claramente no le gusta de nuevo lo que es chévere la nieve es que venga Santa y me traiga regalos pues bueno que el regalo de Santa este año sea la Fórmula 2 para Sebastián y que eso es él el niño él quiere palos de golf palos de golf ¿qué marca? y los Itaboris los Itaboris yo sí creo bueno ahí le voy a es que voy a buscar los Itaboris vamos a hacer parte de diario cuando vean lo que vale me va a decir mejor no bueno muchísimas gracias Juan Pablo Sebastián por acompañarnos hoy bueno qué episodio creo que es de los mejores que hemos tenido hasta ahora así que qué bueno haber tenido este espacio y bueno ya la otra semana ya metiéndonos más en la Fórmula 1 que va a estar más cerca y que por supuesto todos estamos esperando ese regreso y ojalá muy pronto pues tengamos esas noticias con Sebastián listo gracias chao chao